Muy bonito el circuito, muy bonito, desde la primera manga tuvimos un pequeño problema con la moto En la partida nomás se nos caído y ellos nos deseamos recuperarnos y íbamos a ser cero Alcanzando los primeros lugares y se me apagó la moto y la batería se me cruzó Si, en la primera segunda fue chinguita Un saludo en primer lugar a mi mecánico por dejar la moto en perfectas condiciones Y para poder decirlo, un merecido puesto, un primer puesto en la segunda manga Y agradecer a mis amigos por el apoyo, a mi docentor principal, a Valvoline, a Sorsa, a R.I.A.F.A.F.A.L.Dustrias Y a todos los que me están auspiciando, que vienen confiando en mis manos en cada carrera A mi amigo Alexis por brindarme su apoyo, por la batería, en la segunda manga y a todos que me están apoyando Bueno, la primera fecha fue excelente, el circuito fue excelente En verdad, cocha, lluvia, sol Y yo para la próxima carrera prometo que era uno de los primeros Aunque hoy no me fue bien, no estoy mal de la columna Y agradecer a todos mis auspiciadores, a Litos Perjoman, a Litos Perjoman, a Cayo, Cayo Renzin A mis papás que me apoyan en todas las competencias Y a TIN R.I.F. Agradecer a todos mis apoyos que me apoyan siempre, gracias Gracias Gracias